¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las pymes o empresas familiares? Las empresas familiares son organizaciones a fines lucrativos donde participan miembros de una familia como núcleo social donde interactúan en la toma de decisiones administrativas de la empresa y se pretende que esas empresas tengan un fin de trascendencia, de transición generacional que se sucedan entre generaciones. Ok. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tienen la MIPIME o las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y local? En relación a las empresas familiares, independientemente de su ámbito de ejercicio local, regional, nacional, los problemas son similares. La mayor complejidad se relaciona con su administración financiera y de gestión y su relación familiar. Entonces, independientemente del ámbito geográfico en el que operen, la situación es la misma. Ok. ¿Por qué existen estos problemas? Para comprender a la empresa familiar hay un esquema muy interesante donde se percibe a la empresa como entidad económica, se percibe la interacción que tiene con la familia y con la propiedad, el capital de la empresa. Hay otras personas, otros autores que la relacionan con la actividad. En lugar de la propiedad, tener una actividad, una especialización económica. Y la complejidad reside en eso, en que los tres círculos interactúan y se convierte en una gestión difícil familiar, en una gestión difícil económica y en una gestión difícil de la distribución de recursos dentro de la empresa. Ok. ¿Nos podría decir algún problema organizacional que tienen las MIPIMES o empresas familiares? Un problema organizacional. Las empresas familiares frecuentemente se asocian, o la parte más compleja, se asocia con empresas de pequeño tamaño, a pesar de que hay grandes familiares muy competitivas. En ese espacio, en esa cantidad de empresas pequeñas y medianas, un problema importante es la estructura organizacional. La claridad que tienen los miembros de la familia o los empleados en relación a las funciones, a los roles, a las responsabilidades que tienen dentro de la empresa, podría ser uno de los retos organizacionales de este tipo de entidades. ¿Existen formas de solución de estas problemáticas y cuáles serían? Por supuesto, soluciones no existen unas, no hay receta secreta, simplemente hay formas de trabajo, hay herramientas administrativas que se pueden aplicar, pero no es sencillo decidir cuál es, puesto que cada una de ellas tiene una cultura, unos ciertos valores, una cultura organizacional detrás de cada una de ellas, una misión, entonces no existe una solución única, sino simplemente adaptaciones a cada uno de los casos. ¿Nos podrá decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPIMES o empresas familiares como investigador, como empresario o como funcionario? En el ámbito de la investigación es difícil hablar de contribuciones. El estudio de la empresa familiar es relativamente reciente, sobre todo en México, no tiene más de unos 10, 15 años. Entonces, lo que se discute aquí no es simplemente la contribución, sino la justificación de considerar a la empresa familiar como un objeto de estudio independiente, que no es una empresa pequeña, no es una empresa MIPIMES, no es una empresa grande, es una empresa diferente. Entonces, más que hablar de contribuciones, sí lo que se está discutiendo es que sea un objeto claro de estudio. Y a partir de ese momento, cada uno de los trabajos va a tener un efecto importante y positivo en lo que se conozca sobre la empresa familiar en México, por ejemplo. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPIMES o de las empresas familiares? Lo mejor para el desarrollo es la profesionalización. Es un reto muy importante y el punto de partida debe de estar en las cabezas de esas empresas. No están solas, hay muchos actores en su entorno a los que pueden dirigirse, y lograr la profesionalización en el menor tiempo posible y de la manera más útil para la empresa. Ese sería un punto importante. ¿Cuál es el papel idóneo que debería jugar la MIPIMES o empresas familiares en la economía y en el territorio? Bueno, el papel ya lo tienen, representan un gran porcentaje de empresas en el país. El impacto es menor cuando observamos la producción de riqueza, la generación de riqueza o la generación de empleos, pero es muy alta su participación. Ese sería su lugar. Ahora lo que necesitamos es que sean empresas mejor, más preparadas y que puedan desarrollarse de una manera más fácil. Ok. Y para finalizar, ¿quisiera agregar algo más sobre las MIPIMES o empresas familiares? Me gustaría que los dueños, fundadores, cabezas de esas empresas familiares se sensibilizaran de la complejidad que tienen sus unidades, sus entidades económicas y se acercaran a ayuda, a consulta, para tratar de comprender su realidad y tomar las riendas. Porque efectivamente se trata de una empresa diferente, es diferente. Y es, puede ser muy ambicioso para muchos de ellos, gestionar a la vez a la empresa y a la vez a la empresa familiar. Claro. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por la información proporcionada. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.